Happy birthday Delphi, felicidades 25 aniversario de Delphi. Soy Emilio Pérez, MVP de Embarcadero en España y dedico este vídeo para dar las felicidades a Delphi, las felicidades a Hidera, Embarcadero, por mantener y por apostar por este producto. Quería comentar que mi primer curso con Delphi fue este pequeño curso, fíjense, curso IBM Programación por el año 99. Era un curso de fascículos y desde entonces estoy con él. Es uno de los entornos de desarrollo que más me gustan, que más cómodo me siento, que mayor productividad me da y bueno, pero simplemente quería dejar esa pequeña anécdota mía, que era ese curso por fascículos en el cual podía instalar mi entorno de desarrollo un poco desfasado. Era el Delphi 2 en ese momento y ya estaba en la calle Delphi 5, pero simplemente que sepáis un poco que esa evolución, yo como programador, fue por la facilidad de encontrar estos recursos y poder acceder a este entorno de desarrollo. Así pues, muchas felicidades Delphi y felicidades muchísimo estos 25 años de mucho Delphi y os esperamos en nuestro podcast de no solo Delphi punto com en el cual pues iremos celebrando de manera semanal con ustedes sobre Delphi, sobre temas de Delphi. Bueno, espero no llegar a ver los 50 trabajando, pero sí llegar a los 50 aniversarios de Delphi y bueno, simplemente eso. Felicidades embarcaderos, felicidades Jim, felicidades a todos los que estáis haciendo posible todo esto. ¿De acuerdo? Chao.